Juntos de Navidad ¿Te gusta el paseo, no? Hace mucho frío Bueno, hora de relajarse Eres tan bonita, bonita, sí, la más linda Sé que siempre te paseo, pero te voy a extrañar demasiado Es hora de pintar Sí ¿Alguna idea? Está bien, yo tampoco Pincel, el lugar más navideño del mundo Sí, unas rojas y blancas, podemos ponerlas así Creo que es la última Escándalo en la capital mundial de la Navidad Solo una casa en Tinsel, California, no ha decorado con luces No creo que los turistas se molesten Bueno, aún falta una semana o dos, sí quedará lista Espero Gracias por traerlas Un placer Guau, sí que saben decorar Sí Me alegra que mi padre al menos decore algo este año Hace un gran esfuerzo Él me ha dicho que mi mamá era buena decorando Será una linda Navidad Un perrito haría que fuera la mejor Navidad de todas Pero no creo que eso pase Presiento que cambiará de parecer Espero Deseo tanto un perro de Navidad Creo que él necesita relajarse un poco Y buscarse una linda amiga Oh, como una esposa como tú y Charles Bueno, él debería tener al menos una cita ¿Qué te parecería eso? Me parecería bien si tuviera un perro Antes tenías un negocio, ¿no? Sí, ¿por qué lo dices? Por un proyecto escolar Busco ideas que sean productivas ¿Productivas? Entonces estudia bienes raíces y no restaurantes El sujeto que me rentaba el espacio que tenía en la ciudad Tiene tantas propiedades Locales comerciales, residenciales, casa de huéspedes ¿Casa de huéspedes? Ay, sí, tuvo mucho éxito Y se retiró a España Y yo estoy aquí Y no lo cambiaría Es un lugar bonito, ¿no? Sí, amo Tinsel Navidad todo el año Es lo que atrae gente Oye, me sorprende que mi arrendador no rente una propiedad aquí Hay muchos turistas en esta época Sí Ayúdame con esas luces hasta la puerta, ¿sí? Como digas, jefa Muy bien, gracias por ayudarme Salud, amigo ¿Qué tal va el club de astronomía? Estelar Esa fue una broma de astronomía, ¿verdad? Sí Estuvo horrible Por favor, no vuelvas a hacerlo ¿Qué tal tu horario este semestre? No está mal Muy flexible ¿Y la pareja del siglo? Tú y Mónica McLean Perdón Tú y Mónica Fry ¿Celebrarán su aniversario de tres meses? Es que... No puedo creerlo Bueno, ¿cuánto tiempo salimos? Parece una eternidad Amigo, oye Perdona No pasa nada, en serio, tranquilo Pasaron siete años, ¿no? No olvides nunca decirle a Mónica que la amas No iba a mencionarlo Porque sé que sabes la respuesta ¿Tu hermosa esposa buscó una mujer para que salga conmigo? No Estás mal ¿No? ¿Entonces qué? Mi hermosa esposa Conoció a una mujer en yoga para hacerte una cita con ella Gracias, amigo Pero no quiero Oye, amigo, hace yoga Escucha, tengo el club de astronomía Mi libro Mía La escuela Pero dijiste que tu horario es flexible Es que no tengo tiempo para conocer a nadie, ¿ok? Bien Lo entiendo En serio Pero tú no naciste aquí Yo sí Las mujeres no permanecen solteras por mucho tiempo Vení tu casa hace, ¿qué? ¿Unos seis años? Y luego pensé algo Este sujeto Tendrá novia uno de estos días Y desde entonces, ¿cuántas citas has tenido? Tú dijiste que no hay muchas solteras disponibles De acuerdo, amigo No quiero presionarte Sí, claro En este minuto debiste sufrir mucho, ¿eh? Sí, algo Entiendo que no eres el mismo desde que tu esposa murió Lo sé, es difícil superarla O no he conocido O no he conocido la indicaba Pero, amigo, si eres un galán Gracias Todas las damas de honor de mi boda Parecían adolescentes en un concierto de pop cuando te vieron Sí, pero no eran mi tipo Y sabes lo tímido que soy cuando me presentan a una chica Eres un tipo inteligente Y bueno Y también eres doctor por si fuera poco Es solo un doctorado en literatura Pero eres doctor Está bien, está bien, soy doctor Me refiero a que, aunque tú no lo creas No te haces más joven Ahora que lo pienso, te ves más joven que hace seis años Seguro que vas a un club de astronomía O a un seminario secreto de la eterna juventud Oye, ya basta Sí, está bien En verdad lo aprecio Y yo invito a las cervezas Tengo que irme Llevaré a mí a ver unos perritos Tranquilo, tigre No enloquezcas Chiquita, qué linda ¿Quién es la más bonita? Hola Dame un besito Anda, sí ¿Ahora le compras ropa? Es que tenía una igual hace mucho cuando era niña La amo tanto Lo lamento tanto Pero el jefe decidió que se llevarán a la perra después de todo Nos habíamos encariñado Lo sé, pero su hija vendrá mañana y simplemente se llevará al perro con ellos Hola ¿Pensaste en tener un perro así? ¿Dos hijos y una casa en los suburbios? ¿Por qué me preguntas eso? Rich Wilson ¿Solía ser contador? Sí, sí me acuerdo de él Es al que no ves hace mucho, ¿verdad? Sí, desde su ascenso Se casó y tiene dos hijos Amor, ¿a qué va todo esto? Porque amo a los niños Pero no justo ahora Sí, lo sé, Eva Con tu trabajo y mis pinturas Yo no me imagino proyectos y tareas escolares ahora Ya hablamos del futuro, pero dijiste que iríamos lento Y ahora hablas de bodas e hijos y... Oye, ambos queremos lo mismo Créeme ¿Seguro? Sí Tú haces tu... Arte ¿Ok? Y yo trabajo en la empresa ¿Planear una boda ahora y mudarnos a los suburbios? Sí, eso no es lo nuestro Y no es a lo que me refiero ¿A qué te refieres, entonces? Tienda de mascotas ¡Mía, Dr. Miles! Hola Qué gusto verlos ¿Qué opinan de este cachorrito? ¿Sabían que esta raza llegó al país en los años 20? ¿Eso lo aprendiste en la escuela? Son parte importante de nuestra historia ¿Y sabían que... ¿30 de 45 presidentes tenían perros? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh, qué hermoso! Solo mírate ¡Eres perfecto! Sigo muy confundido con esta tarea del perro Pero tengo que llevarte a casa para que termines la tarea Y debo volver a la universidad Muy bien Hay que llevárnoslo a casa para que lo estudien Es para la escuela Será para un proyecto Que nos lo presten por un rato Oh, no, 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 no En serio, no voy a sacar a Prancer de aquí para... Traerlo luego Sería grosero ¿Pranser? Explícame de qué se trata esta tarea De la felicidad que le daría un perro a una pequeña niña ¿De verdad es para la tarea? No te gustó mucho lo del perro cuando te lo mencioné Lo platicamos hace unas semanas Y no creí que aceptarías la invitación para venir conmigo Resulta que... El jefe y Rich son muy allegados ahora Y hay un exclusivo lugar de retiro Al que me han invitado Porque al fin Me van a dar un ascenso ¿Qué? Amor, es maravilloso ¡Felicidades! ¿Dónde será el evento? En Las Vegas ¡Qué extravagante! ¿Seguro que es para un ascenso? ¿Cuándo te vas de viaje? ¿Ese es nuestro viaje de Navidad? Aún hay algo más ¿Hay algo más? Me equivoqué Ha habido mucho trabajo en la oficina Y no puede hacer las reservaciones Para ser honesta No tenía muchas ganas de viajar a Hawái Más bien se me antoja ir a un lugar muy... Navideño ¿Qué hay más navideño que Nueva York en estas fechas? Sí, pero... Ya hemos celebrado Navidad aquí Cierto ¿Qué? No lo sé Siento que le falta algo Eh, luce bien Oye, aún no lo termino Escucha Me siento sofocada aquí No puedo ni pensar con... Todo el ruido y la gente y... ¿Por qué no viajas tan bien? Y descansas en un lugar bonito Y visitas a tus padres y a tu hermana No, no iré a otro crucero navideño familiar Seguro encontrarás un buen lugar en donde puedas relajarte Un lugar no muy concurrido Algo navideño Un lugar navideño Hola, ¿cómo les fue la tienda? Pues ya cambió de un gran no Aún puede ser Es mi victoria ¿Sabías de esto, Deb? Tal vez me lo comentó Apenas saque esta caja de aquí Tendrás el control absoluto de la casa de huéspedes ¿Por qué aún le dices casa de huéspedes? Los únicos que han venido son los abuelos Y se quedan en la casa cuando nos visitan Tienes razón Creo que se llamará espacio para las cosas de mía Hasta que me decida a rentarlo Hasta entonces es tuyo Puedo hacer lo que quiera con él Solo por ahora Oh, sí, hola Hablo por el espacio que tienen en la galería Soy Eva Berndon Gracias, qué amable eres Sí, trabajo en unos cuadros ahora Oh, ya no está disponible Claro Sí, lo entiendo Hola ¿A dónde vas? A Richie Unos amigos se reunirán ahí No son con los que te vas al evento Pensé que te quedarías Es que el jefe irá Y... ¿No dijiste que él iría también? Es importante ¿Y nosotros no? Esa no es la intención Te amo Espera ¿Qué piensas? Eres maravillosa Y ya tengo que irme Pero acabo de hacerla Felicidades Debo irme ¿Qué piensas? A虚 Jewel ¡A虚 Jewel Ok, y ahora esto haré tincel. Una experiencia navideña en Tincel, Estados Unidos. Lo sé bien, ¿qué más le agrego? Este podría ser tú mucho mejor. ¿Está listo? Trabajaré hasta tarde. Espero encuentres un lugar lindo para descansar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Tincel. Número uno, la ciudad de Nueva York. Número dos, Tincel, California. Bienvenido a Tincel. ¡Qué lindo! Y tenemos un ganador. ¿Dónde hospedarse en Tincel? Lleno, lleno. Disponible. Renta para vacacionar en Tincel. ¡Ay, pero qué hermoso! ¡Hola! ¡Qué bonita publicación, señorita Miles! ¡Uh, señorita Miles! Me gusta. ¡Gracias! ¿Aún está disponible? Busqué muchos lugares y todo parece estar ocupado. Oh, sí. Aunque ahora es una época muy concurrida. Aún está disponible, pero no sé por cuánto tiempo. ¿De dónde nos visita? Nueva York. Unos días libres en Tincel son lo que necesitas. Entonces, ¿este es el precio final? Mía, es hora de dormir. Solo un segundo. ¡Un momento, por favor, pa! ¿Qué tal mil dólares más? Es todo tuyo si lo quieres. Muy bien. Hasta el martes. Te agradezco mucho, señorita Miles. ¡Señorán! Buenas noches. ¡Buenchate Las! ¡Un momento, hermanos! ¡A�! ¡Aba! ¡Buenchate! Tincel California Allá voy Tincel, el lugar más navideño del mundo He's on earth and mercy mine God of sinners, victims high Joyful longing, nations ride Joy like triumph of the sky With angelic hosts proclaim Christ is born in Bethlehem Hark the herald angels sing Glory to the newborn king Hark the herald angels sing Glory to the newborn king Papá ¿Qué pasa? No quiero que llegues tarde al trabajo ¿Por qué tienes tanta prisa, eh? Yo... ¿Hoy limpia en la calle? Tienes que irte, no quiero que te multen Fue el día de ayer, Mia Estaré bien Oh, debe ser ella ¿Ella? ¿Quién? Ah, qué bien Es el lugar correcto El chofer me llevó a otra dirección ¿Qué? ¿Cómo? Ah, perdón Soy Ava Ava Berndon Soy su huésped ¿Mi huésped? Sí, voy a rentar la casa de huéspedes Busco a la señorita Miles ¿Señorita Miles? Sí Soy yo Pasa Sígueme Gracias Mia Señorita Berndon Creo que hay un error ¿Un error? ¿De qué habla, señor Miles? Mason, por favor Mason Es un placer Nos disculpas un segundo, por favor Claro Es adorable Y aún no la conoces Mia ¿Esta señorita piensa que se renta nuestra casa de huéspedes? ¿Sabes algo al respecto? Puede ser Mia Este no es el momento Es muy guapa Disculpen Yo me siento muy mal Creo que todo Fue un gran error ¿Podrían indicarme dónde encuentro un hotel? Más barato, por favor ¿Más barato? Recibí un gran precio por el hospedaje Oye, lo lamento Pero creo que no está en condiciones Está increíble Mia, ahora no está presentable ¿Por qué no dejas que la vea y tome una decisión? ¡Tarán! ¡Wow! Mia, ¿tú hiciste todo esto? ¡Me encanta! ¡Es tan linda! ¡La amo! Bueno, será Mejor que me vaya ¿Saben si hay un hotel por aquí? Ya que nos visitas desde... Nueva York Bien, si no te molesta Mos ¡Ay! No, para nada Entonces eres bienvenida Con la tarifa que mi castigada hija te ofreció ¿Estás seguro? Sí, lo estoy Es perfecto Se los agradezco mucho Les prometo que no haré ruido Solo necesito saber qué lugares visitar Tu publicación es asombrosa ¿La publicación de mi hija es asombrosa? Muy bien Bueno Tengo que volver al trabajo Pero seguro hablaremos en la noche ¡Claro! Hablo de ella Mi hija Oh Pero podemos hablar si quieres Oh, no, no, no Yo no quiero ser un problema ¿Mía? Claro Un placer conocerte Disfruta tu estadía Desempaque y volveré con un paquete de bienvenida Y una bata de cortesía Y... Si necesitas algo solo ¿Qué planeabas hacer? ¿Ocultármelo hasta Navidad? Admito... Que no la pensé tan bien ¿Qué publicaste para lograr rentarla? ¿Por qué? Quiero estar seguro de que no hayas puesto algo que nos comprometa Es una experiencia navideña que no olvidarás Ah, es todo Vivimos en la capital mundial de la Navidad Ve a terminar la tarea Te amo También yo, hija Tienes suerte de que vaya tarde al trabajo Te veo en la noche Buena suerte ¿Sabes? Metiste a tu papá en un problema ¿Tú fuiste quien le dijo que se relajara? No, me refería a eso Me refería a que... Quiero que tu padre tenga una pareja Sabes que el perro es el mejor amigo del hombre Para varios, sí Bueno ¿Por qué no le llevas esto a tu huésped? Es una gran idea Hola Hola, mía Pasa Solo quise traerte esto Ay, eres muy amable Gracias ¿Moviste la cama? Sí Espero no te moleste Oh La verdad creo que no le gustó a tu papá No, no Está bien De hecho fui yo Pero... Está bien Eso creo Espero que esté bien Ya sé que piensas que parece como un científico Pero realmente solo es alguien muy sentimental ¿En serio? Eso espero Si no estaré castigada y sin un perro para Navidad Oh, eso quieres, ¿eh? Cruzaré los dedos Sabes Un perro amaría este gran patio Eso creo El sonido del silencio es... Divino Una advertencia Hay aves que hacen ruido en la mañana, ¿sabes? No todas vuelan al sur en invierno Pues bienvenido sea el sonido de las aves Es mejor que los camiones, automóviles y la gente Eres un artista Ah Sí Tienes brochas, pinturas, todo el conjunto ¿Dijiste todo el conjunto? Sí El abuelo de mi mejor amiga lo dice siempre ¿Acaso es incorrecto? No No Lo dijiste correctamente Solo Que no esperaba que lo dijera una niña Bueno Ya cumplí once Y soy un alma vieja Claro La verdad Creo que debí presentirlo Tienes un desfase en tu horario ¿De verdad existe? Algunas veces Pues una rica cena y un buen descanso te harán bien Tienes razón ¿Qué hay aquí? Veamos qué hay en este lugar Ojalá esté cerca de aquí Y sí Creo que es un buen lugar para ir Buena elección Buena publicidad, por cierto Pues que te digo Te prometí una experiencia Y he disfrutado cada minuto Gracias por las galletas Sí Deb quería decirte que te las mando a mi papá De acuerdo Se lo agradeceré Ok Si necesitas otra cosa Estoy a un lado con Deb Ah ¿Quién es Deb? Es mi vecina Ella me cuida hasta que mi papá vuelve del trabajo Ah Ok Bueno Si necesitas algo estoy Ah No, no, no Ahora estoy bien No te preocupes Qué bueno Disfruta tu estancia Adiós Debes entender que lo que hiciste es inaceptable Imagina si ella fuera una... ¿Qué? No lo sé Una demente Oye Ella no está loca Y es muy linda Mira, ese no es el punto Tú pareces un lunático Rentaste mi casa de huéspedes Esta es nuestra casa Tú no pagas la hipoteca Pues gracias a mí Tendrás dinero extra en tus bolsillos Durante estas semanas Hija Tenemos suerte E hiciste un magnífico trabajo Al limpiar la casa de huéspedes Gracias Pero al haberlo hecho sin mi permiso Es inaceptable No entiendo por qué harías algo así Pues dijiste que tener un perro era una gran responsabilidad Y que tiene un costo Así que pensé que al demostrarte que soy responsable Y que puede encargarme de los huéspedes Aportando a la casa Aceptarías que me quede con el perrito Y eres persistente ¿Lo sabías? Sé de dónde lo sacaste Perdón, papá Tranquila, hija Es que no quiero que seas deshonesta Confundir a la gente es lo mismo que mentirle Sí, pero es linda ¿No lo crees? Sí Ella es muy linda, pero... Pero voy a tener que esperar por mi perro, ¿no? Cuélgala por allá, ¿sí? Está quedando bien, ¿no? Sí, es hermoso Deberíamos ponerle más adornos, ¿quieres? Sí, además ponemos Y adornar afuera también Podemos decirle a Lep que nos ayude Tiene buen gusto No puede ser Estoy tan nerviosa porque daré un discurso ¿Es necesario? Me ofrecí y ahora no estoy muy segura de poder hacerlo Bueno, a veces los nervios solo son emociones que no reconocemos ¿Qué es eso? ¿De qué va a tratar tu discurso? Del significado de la Navidad y debo de hacer una presentación visual también Pero quisiera que fuera artística, ¿me entiendes? Esto es arte Dibujas igual que un niño de tres años Sí, creo que sí Sí, ¿qué es eso? Es el trineo de Santa, con regalos Es tu turno Solo déjame intentar Buen dibujo, por cierto Ese es otro grano y esa es una galleta de jengibre Se parece un lagarto ¿Qué? Ay no, la calefacción Hola, ¿Mía? ¿Mía? Mía Oh, perdón, mi calentador no sirve Está bien, iré a revisarlo Qué linda vista Así es, te mostraré allá afuera Gran telescopio Sí, la astronomía, es mi pasatiempo ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es eso? Mía siempre ha querido decorar el patio Pero estoy muy ocupado Por suerte el árbol creció este año Quiere que lo decoremos con luces y más cosas En realidad no es muy fuerte Espero no ser un problema No, 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 no lo dije con esa intención ¿Qué tienes? Olvidé mi lápiz Tengo uno allá adentro Sería de ayuda, gracias Vamos Un bolígrafo está bien Ah, sí Gracias Aquí tienes ¿Tú lo hiciste? Ah, sí, espero no te moleste Claro que no, está increíble Eres muy talentosa Gracias Y el calentador Sí Disculpa El interruptor está oculto Debió botarse Hay demasiadas luces navideñas Lamento todo esto Ah, no, tranquilo Agradezco que me dejaran quedarme Es un placer ¿Es solo un pasatiempo o eres un artista profesional? Casi Siempre pinto A veces esculpo o dibujo un poco Ah, y... Gracias por las galletas ¿Las galletas? Mia me las trajo de casa de Debe el día de hoy De... Sí, claro Adiós Sí, adiós Te dejo contestar Dulces sueños Hola, amor ¿Todo está bien? Bien Ten tu charola Gracias Qué gran sorpresa, ¿no? Sí Parece que es muy linda Sí, lo es ¿Es soltera? Bef ¿Y bien? ¿Y bien qué? Está soltera No pregunté Pero... No lo creo ¿Cómo lo sabrías? Estoy muy seguro que recibí una llamada de su novio No es suficiente Nos falta información ¿Qué más dijo? Escucha, solo sé que... Es artista y que vive en Nueva York Oh Fui a arreglar su calentador, ¿sí? Creo que deberías arreglar otras cosas Adiós, tía Ay, por favor No tienes un poco de curiosidad Adiós Gracias por las galletas Otra cosa Dile a Mia que pase la mañana antes de la escuela ¿Por qué? Tal vez le quiero dar algo Adiós Adiós, Mason ¡Ya voy! ¡Hola! Hola Mi papá dijo que tenías algo para mí Espera Mmm, algo huele rico Buenos días Ah, buenos días Lamento despertarte No, está bien Ay, qué linda eres Gracias Oye Dev fue una chef muy importante Sus desayunas son muy famosos Pues huele muy bien Y voy a agradecerle cuando le regrese el plato Está increíble Oye, esta decoración está muy linda ¿Tu papá te ayudó? No Lo hice yo Creo que me gustó por las decoraciones navideñas Viene de mi mamá Perdón Esperaba terminarlo antes de que llegaras Pero no pude No Eres una gran anfitriona Hija, se hace tarde para la escuela ¿Qué haces? Buen día, doctor Mason Hola, perdón por despertarte No, ya, ya estaba despierta El famoso platillo de Dev Ajá Prepárate para una delicia Puedes usar la cocina en la mañana si quieres Sabes, si necesitas algo Este es mi celular Y el número de la oficina Por si lo requieres Bien hecho Anda, Mia Bye Adiós 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 No, no. ¡Bienvenida! ¡Ah, hola! Es una tienda muy hermosa. Gracias. Disculpa, pero tienes una sonrisa hermosa. Es muy agradable. Oye, dime algo. ¿Estás de visita? ¿Por qué lo dices? Pues conozco a casi todo mundo aquí. O acabas de mudarte, o nos visitas. Aunque hay muchos turistas en esta época. Pues ya veo por qué. Te recomiendo el chocolate del Café Olsen. Es el mejor del mundo. ¿Con qué el mejor del mundo? Hay un lugar del Este que podría ser su competencia. ¿Dijiste del Este? Soy de Nueva York. Bueno, solo vivo en Nueva York. La verdad, soy de un pueblo parecido a este. ¿En dónde te hospedas? ¿En Navidadín? ¿Hotel de Santa? No, en una casa de huéspedes. ¡Oh! ¿Y en qué parte? ¿En Dasher Drive? Mason Miles. Al fin rentó esa casa. Siempre había querido hacerlo. Oye, estoy buscando unas luces... navideñas. Podría ser que tenga algunas. ¿Necesitas alguna otra cosa? Ah, sí. Una serie. Para el patio de Miles. ¿Cómo sabes? Mia siempre lo molesta cada año para decorarlo. Es la más dulce. Ellos son las mejores personas que conozco. Adelante, elige las luces que quieras. Si necesitas algo, te las llevamos para que sigas paseando, ¿sí? Ok. ¿Ok? Disculpa, sé que sonará... extraño, pero... ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? Bueno, mi familia y yo nos mudamos de Chicago hace como cinco años. Es un gran lugar para vivir. El pueblo... te enamora por completo. Pero creo que eso ya lo sabes. ¿Cómo sabes? Porque tienes la misma mirada que tenía cuando llegué aquí. ¿Qué pasa contigo? Solo estoy... algo estresado. Mia no me avisó que rentaría la casa de huéspedes. Mia no me avisó que iba a rentar la casa de huéspedes. ¿Cómo se llama esa linda mujer? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Literalmente saltas al caminar y tienes una sonrisa de oreja a oreja. Y no eras así desde que descubriste un... ...cuásar punzante o como se llame. ¿Cuásar pulsar o qué? Como sea. Mia le rentó la casa de huéspedes a una mujer hermosa. Y sé que ambos eran muy felices juntos. Espera un poco. Yo no dije eso. ¿No tuviste qué? ¡Lo sabía! ¡No! ¡Mi amigo! Así se hace, Mason. ¡Feliz Navidad! Me alegro por ti, amigo. ¿Qué pasa? No estoy seguro. Tal vez tenga novio. Bueno, considera su estancia sola en casa como... ...algo positivo. ¿De acuerdo, profesor? Mírate sonriendo de oreja a oreja. Es hermoso, ¿no? Me recuerda a mi ciudad natal. Es deprimente. No, así era cuando era niña. Aún así. Oye, ya basta. Las tiendas son hermosas y la gente es tan agradable. Suena que quieres vivir allá. ¿Qué? No, no. ¿Por qué dices eso? Me alegra que te diviertas, Entangle. ¡Estinsel! Ava, creo que deberíamos darnos un tiempo. ¿Qué? Creí que este viaje era para eso. ¿Quieres un tiempo? No. No. No exactamente. ¿No exactamente? ¿Quieres divertirte en Las Vegas con muchas mujeres? No es una ruptura. En serio, creo que me estás malinterpretando. ¿Y cómo lo interpreto? Solo escucha. Este ascenso es importante para mí. Pero debo concentrarme para lograrlo. Sin distracciones. Me siento estresado y confundido ahora. Sí, bueno, ya somos dos. Y aquí nos juntamos juntos una vez más. Como 50 tibas antes. ¡Guau! Te está quedando divino. ¡Oh! Gracias. Quería hacer algo especial para ellos. Sobre todo porque mi llegada fue inesperada. Les va a encantar. Qué gran detalle. Me inspiré paseando por el pueblo. Y tenía este lienzo y... ¿Impulso artístico? Mason dijo que eres artista. ¿Cuánto tiempo han sido vecinos? Creo que se mudaron aquí cuando fue hace unos seis años. Mia mencionó que su madre siempre decoraba. No quise entrometerme, pero... Ella falleció. Y pienso que fue la razón principal de que se mudaran aquí. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. ¿Te ofrezco un té? Me encantaría. Acompáñame. Sí, tengo suerte. Puedo vender algunos cuadros y... Así sobrevivo. Eres muy talentosa. Lo tuyo es mucho más que suerte. Muchas gracias. Es la verdad. Sabes, me emocionaba vivir en Nueva York. Siempre fue mi ilusión desde niña. Viví en otras partes antes de llegar ahí. Pero, no sé, ya que vivo y trabajo ahí, siento que perdió el encanto. Sé que no tiene sentido. Sí tiene sentido. Hasta yo viví en Nueva York hace mucho tiempo. Y tuve un restaurante ahí. Fui exitosa durante una época. Pero conocí a Charles y... Él me trajo aquí. Y fue todo. ¿Tu esposo se llama Charles? Sí. Él es mi amor. ¿Cómo supiste que era... el indicado? Bueno, me enamoré locamente por seis años. Hasta brincaba al caminar. Siempre sonreía. Y supe que ese hombre sería con el que pasaría el resto de mi vida. Qué lindo. Y luego, conocí a Charles. Lo sé. Solo fue una de esas cosas que me hicieron sentir confundida. Tuve mi primer restaurante en esa época y... Había algo sobre él y este pueblo. Amo vivir aquí. Hemos estado juntos desde hace 20 años. ¿20 años? 20 años. ¡Guau! Y yo solo llevo tres años con Dean. ¿Dean? Mi... Bueno... Creo que ya ni sé qué somos... o éramos... lo que eso signifique. Es que es lindo y adorable y... un gran cocinero, aunque... sale mucho con sus amigos. Pero así tengo tiempo para pintar. Solo... no puedo imaginarme con él 20 años. Eres una persona muy creativa. En serio. Creo que tal vez no te gusta lo que ves cuando lo imaginas. O... tal vez deberías usar esa imaginación para algo más. Para alguien más. Iré por más té. De acuerdo. El otro día leí que puedes convertir el pelo de perro en un hilo de estambre. ¡Qué bien! Y puedes hacer casi cualquier cosa. Cobijas, suéteres, calcetas... Son muy útiles los perros, sin mencionar su lealtad y amor. Lo sé. Me interesa mucho esa presentación. A mí igual. Quiero enfocarme en el significado... de la Navidad. Papá, ¿al fin la decoraste? Yo no fui. Está bien. Espero que no les moleste. ¿Hiciste todo esto hoy? Bueno, estoy de vacaciones. No tenía nada más que hacer. Oh. Quedó perfecto. Es lo menos que podía hacer. Ustedes han sido tan amables. Iremos a la búsqueda del tesoro en la tierra del invierno. Y luego iremos a ver las luces. ¿Quieres acompañarnos? Te encantará. Estoy seguro que ya tiene planes. Bueno, de hecho, no tengo planes. Si no, les importa que haga mal tercio. Ok, ¿qué sigue? Ah, la galleta de jengibre que encontramos. Súper. Oye, lo que hiciste en el patio fue grandioso. ¿Podrías ayudarme con una versión igual en miniatura o algo así? ¿Versión miniatura? Voy a tener una presentación en la escuela y una versión miniatura sería perfecta. Si no te molesta, yo te pago. No, no tienes que pagarme. Yo te ayudo. ¿Qué pasa? No he hecho un proyecto escolar desde que era niña. Será genial. Oye, en tres meses terminamos la búsqueda del tesoro. Bien hecho. Ah, es mi amiga Missy. Le diré que me ayudarás con el proyecto. ¿Mía? Voy a jugar con Missy un momento, ¿está bien? Ok. Ok. Aquí tienes. Gracias. ¿Es el famoso chocolate de Olsen? Espero no te decepcionen. Sería la primera vez, al menos en Tincel. Está hirviendo, pero está delicioso. Gracias. Gracias por la ayuda. Con gusto. Ella es muy linda. Sí, lo es. Seguro lo sacó de ti. Parecen buenos amigos. Ella es mi hija. Y supongo que tú no... Ah, no, solo sobrinas y sobrinos. Nunca lo había pensado. Claro. Bueno, yo... De hecho, no es cierto. No lo había pensado... Hasta ahora. ¿Cómo que hasta ahora? Sí, al... Conocerlos... Como familia. Son tan dulces. Perdón, ya dije demasiado. Es que tengo tanto en mi cabeza en este momento. ¿Y tienes? ¿No vio? Sí. Es complicado. Perdón, no quise... No, claro que no. Es que... Nos dimos... Un tiempo. Tiene mucho trabajo, tuvo un ascenso y... Yo solo... Intento encontrarme. Específicamente donde quiero estar. ¿Eso es todo? ¿Siempre llevas libreta y lápiz? No, siempre. A veces escribo en el teléfono. ¿Por qué? Cuando me llegan ideas, quiero escribirlas y... Ah. ¿Qué? Jamás había notado que lo hacía. Me sorprende que lo notes. Bueno, a decir verdad, yo... Hago lo mismo que tú. No creo. Si tengo una idea, la dibujo. Oh, es maravilloso. ¿Tú hiciste esto? Lo hice en Nueva York. Es igual a Tinsel. ¡Miren qué hermoso! ¡Qué lindas! ¡Miren esa granada! ¡Miren las luces tan impresionantes! ¡Brillan mucho! ¡Qué hermosa! ¿Te gusta a mí? ¡Sí! ¡Me encanta cómo se ve! ¡Son hermosas! ¡Miren eso! ¡Es precioso! ¡Es cierto! ¡Está súper bonita esa casa! ¡Mira esta de luces! ¡El árbol! ¡Sí, está increíble! ¡Miren esas estrellas! ¡Todo brilla tan bonito! ¡Wow! ¿Y la casa de ahí? ¡Están increíbles! ¿Ya vieron los regalos? ¡Mira esa casa cómo quedó! ¡Eso es un frosty! ¡Mira los regalos! ¡Sí, el tineo! ¡Los regalos! ¡Está súper grande! ¡Mira el nacimiento! ¡Las estrellas! ¡Es perfecto! ¡Wow! ¡Todo está lindísimo! ¡Miren por allá! Bueno, gracias por una gran pelada. Sí, nos divertimos. Nos vemos. Adiós. Buenas noches, Eva. Adiós. ¿Y tú pusiste más fotografías de perros? Sí, pero quitaría muchas de ellas si tuviera uno real. Debes admitir que todo va muy bien con Eva. ¿Es tu presentación navideña? Sí, aunque todavía no esté lista. Debo trabajar en el discurso. Escribe desde el corazón. Pero ahora que Eva me ayuda con la parte oficial, seguro estará bien. Tienes suerte. Pues yo no diría que soy la única. ¿De qué estás hablando? ¿No te gusta? Es muy linda, ¿sí? Por favor, ¿sabes de qué hablo? La verdad no lo sé. ¿Que no te gusta? ¿Gustar, gustar? Me di cuenta cómo la veías hoy. Oye, está bien. Extraño a mamá demasiado. Y sé que tú también, pero... Ella no querría que estuviera solo. No estoy solo. Te tengo a ti, ¿no? No es lo mismo. Además, no planeo quedarme aquí para siempre. ¿Ah? Iré a la universidad. Me tomará un año. Para viajar a Viena. Ah, eso harás, ¿eh? Oye, Eva es increíble. Ya es hora de dormir. Te amo. También yo, cariño. ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Wrapped up in Christmas with you. Wrapped up in Christmas with you. Wrapped up in Christmas with you. ¿Te gusta Nueva York? ¿Por qué lo preguntas? Nunca he oído. He escuchado muchas cosas. Escuchaste cosas, ¿eh? Oye, ¿sí es lindo? No diría que es lindo. Aquí hay más espacio que allá. A veces siento que vivo en un lugar bimiluto. Son muy bonitas. Sí, pero no se parecen a esas. Pero es cierto, sí son bonitas. Artísticas, ¿no? El señor McMorphy hace sus juguetes a mano. Muchos creen que vive en el Polo Norte y aquí. Sí, no dudo que Santa tuviera una tienda aquí. Es un lugar hermoso para una tienda. ¿No lo crees? Se renta oficina. Sí, es perfecto. ¿Para una galería de arte? ¿Eso quieres para Navidad? Sería perfecto, pero... A veces me da nervios dar un paso tan enorme. Mi papá piensa que los nervios son emociones que no reconocemos. ¿Eso te ha dicho? Es un gran hombre, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que quieres para Navidad? ¿Todo bien? Se fue. ¿Quién se fue? Había un hermoso perro que me gustaba. Prancer. Papá dijo que le diera más tiempo y se ha ido. Ay, eso no lo sabes. Tal vez solo... ¿Qué? Existe Santa Claus, ¿no? Eres muy linda, Eva. Gracias. ¿Y has pensado quedarte en el pueblo? ¿A vivir? Sí. Pues... A decir verdad, he pensado mucho en eso. Me gustaría. ¿En serio? No tanto como un perrito, pero... De acuerdo. Hablaré con tu papá del cachorro, ¿ok? ¿Lo harías? Bueno, no te prometo nada, pero lo haré. Escuela Secundaria Tinsel. Hola. ¿Eh? Hola. Te agradezco mucho haber venido hoy, Eva. Claro. Perdón, me siento extraña. Como no soy su mamá o su tutora, yo... Son tonterías, tonterías. Cuando vi esa maqueta... Sabía que debía conocerte y agradecerte por tan bello gesto y por ayudarle a Mía. Gracias por decir eso. Me alegra que hayan podido venir hoy, padres y amigos cercanos. Antes de las vacaciones navideñas, la estudiante del mes, Mía Miles, nos hará una presentación muy especial a todos. Oye, quedó impresionante. ¿Qué significa la Navidad? Muchos piensan que es sobre Santa, los regalos y perritos. Y otros piensan que es sobre la familia, amigos y ayudar a otras personas. Y de un bebé en un pesebre. Para mí, es todo eso. Pero, cuando pienso en cómo inició todo, con una estrellita en el cielo. Pero no era pequeña. Era enorme. Y estaba lejos. Y aunque estaba tan lejos, era más grande y brillante que cualquier otra. Y personas de todas partes la siguieron. Querían saber lo que era. Ángeles, pastores, gente humilde, los sabios. Todos buscando algo que faltaba en sus vidas. Y todos esperaban que esa luz los guiara hacia algo mejor, hacia algo bueno. Y cuando la hallaron, estuvieron todos muy felices. Tanta gente diferente de todas partes, siguiendo algo brillante. Algo que parecía pequeño, pero cambió su mundo para siempre, cuando pasaron la primera Navidad juntos. Y desde entonces, aún si están apartados en la distancia o han fallecido. El espíritu de la Navidad vive en nosotros. Es lo que celebramos. Estar juntos en Navidad. Es una niña maravillosa. Lo sé. Sabes que quiere un perro. También lo sé. Debe ser difícil decirle que no es la carita. Sí. Estuvo maravilloso, mía. Gracias. ¡Mira qué hecha! En verdad, muy linda. Eres la mejor. Muy bien, solo ponle un poco de rojo y ya quedó. Perfecto. ¿Crees que papá se dé cuenta de lo maravillosa que es? No creo que no se dé cuenta. Aunque ese novio que tiene es una molestia. ¿Sabes? Cuando era una gran chef, había un rumor que decía que si probabas mis platillos, te enamorabas. No quiero pensar que perdí la práctica. Dice la verdad. Aquel día entré a su restaurante con unos clientes y salí de ahí queriendo saber quién cocinó ese maravilloso platillo. Aún no creo haberla conquistado. Muchos corazones se rompieron cuando me casé con esta bella mujer y muchas barrigas lloraron. Así es. Tengo muchas ganas de hacer la receta del lomo navideño. ¡Qué delicia! Avísame si necesitas un catador. Esta vez quisiera unos nuevos paladares. Pero tengo otra misión para ti. ¿Sabes dónde encontrarme? Sí, lo sé. Dame azúcar, ven. Bueno, ¿qué dices, Nia? Yo te ayudo. ¿Para qué me necesitas? Bueno. La palabra idiota me describe bien en su totalidad. ¿Crees que puedas perdonarme? No lo sé. La verdad, creo que este tiempo te sentó bien. No puedo creer que fueras a una búsqueda del tesoro. No sabía que te gustaban esas cosas. Pues, tampoco yo. ¿Sabes? Una vez fui a la búsqueda del tesoro en un campamento. ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Minetonca? ¿Waynoca? ¿Willywonca? 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 ¿Estás ahí? Sí, sí, sigo aquí. Creí perderte. No te he perdido, ¿verdad? Claro que no. Sería una locura. Ey, cuando regresemos a Nueva York, podríamos hacer una búsqueda del tesoro por toda la ciudad. ¿Qué? Nada, no lo sé. Creí que te gustaba eso. No sé siquiera seguir viviendo en Nueva York. Es que creí que salir de la ciudad me llenaría de energía y me emocionaría el volver, pero... entre más sigo aquí, menos quiero volver allá. ¿Qué quieres decir? Ya no quiero vivir en Nueva York. ¿Qué? ¿Quieres mudarte a la Villa de Santa o...? ¡Es Tinsel! Tinsel. Sé dónde estás. Eva, ¿estás bien? No lo sé. Es que... no quiero vivir en Nueva York. Oye, me queda un día más aquí y luego volveré a la ciudad. Sé que la estás pasando bien, pero ya quisiera verte. cuando vuelvas a Nueva York conmigo te vas a sentir diferente. Toma tu tiempo y cuando vuelvas lo resolveremos. Te amo. Te amo. Oficina en renta. Buen día. Buen día. Disculpe. Sí. ¿Es su oficina? Es mi propiedad. Espero rentarla pronto. Me encantaría que fuera una tienda de manualidades o de arte. ¿Una galería? Me encantaría. Pensé exactamente lo mismo. ¿Te gustaría entrar a conocerla ahora? Sí, pero me preocupa el precio. Bueno, de inicio son mil dólares. ¿Mil dólares al mes? Oh, no. Eso solo incluye el depósito, el crédito y el primer mes de renta. La mensualidad es de cuatrocientos, Cindy. Tal vez podemos platicarlo si crees que es mucho. Tres ochenta y cinco. ¿Te gustaría entrar a conocerla? Sí. Pasa. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo recordando viejos tiempos. ¿Y Eva? Eva, sí. Kelly. No pude conocer a tu esposa, pero por lo que me has contado, estaría muy feliz por ti. De hecho, creo que está feliz por ti. Fueron novios en la escuela, ¿no? Sí, en la escuela. La mayoría estaban de fiesta. Y tú iniciaste una familia. Sabes que puedes divertirte, ¿verdad? Sí. Lo mereces. Oye, a diferencia de los demás, ¿por qué estás interesado en astronomía? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? Solo quiero saber. ¿Fue por ti? Cuando me dieron el empleo en la universidad, vine a buscar casas. Insistías e insistías en lo del observatorio. Durante todo el año, el observatorio. Gran lugar para una familia. Siempre pensé que el cielo se veía hermoso de noche. Después de Kelly, me agradó pensar en diferentes mundos, diferentes dimensiones, muy lejanas. Creo que las estrellas me dan vida. Sé que sufriste mucho, amigo. Pero parece que tu mente está en las estrellas. Y te pierdes todo el tiempo que sucede aquí. Quizá requieras ayuda. Por mucho que Debbie te apoye, Mía te necesita más. Sí. Y no me refiero a que la reemplaces, ni que solo ayudes a Mía. Me refiero a que tú también necesitas ayuda. Y perdón, amigo, pero estoy casado ahora y no tengo tanto tiempo. Eva sí tiene novio. ¿Y eso cambia lo que sientes? No mucho, no. Bueno, sigue procurando su amistad, porque es lo que importa. Y sabes que si sucede algo más, se resolverá. Pero lo que está pasando es algo bueno, Mason. No permitas que algo bueno se te escape de las manos, mientras tu cabeza está a millones de años luz. Hola, buenos días. Buenos días, Eva. ¿Quieres un café? No, estoy bien. Bien, siéntate. Uy, tenemos una mañana muy inspiradora. Así es. ¿Tienes planes para cenar hoy? Planeo cenar en Holiday Hideaway. Uy, no querrás ir ahí. ¿Por qué no? Una decepción. Leí que es el mejor lugar que hay. No creas todo lo que lees. Me preguntaba si quisieras cenar con nosotros. ¿Tú y Charles? Y el Dr. Miles. ¿El Dr. Miles? Preparé un delicioso platillo nuevo que deberías probar. Ah, un platillo de la legendaria chef de Nueva York. ¿Es un sí? Por supuesto. Será un honor. ¿Listo? ¿A las siete? Claro. Bien. Ah, y llega antes para beber cócteles. Ahí está, Lec. Adiós. Adiós. ¿Qué es eso? Es una corbata, pa. Así te verás bien. Gracias, mía. Pero es una cena nada más. Deberá su famoso platillo navideño. Lo sé, y no puedo esperar a probarlo. Yo no podré ir. Missy me había invitado a dormir a su casa. Se lo prometí hace mucho. Seguro, Deb, entenderá que eres una mujer con muchos compromisos. Oh, estoy segura de eso. No creo que la corbata sea muy necesaria. Te ves elegante. Dime qué tramas. No habrá un cachorro esperándome, ¿o sí? No, te prometo que no habrá un cachorro esperándote. Espero. ¡Qué elegante te ves! Gracias. Pasa, pasa. Eva. Doctor Miles. Charles, ¿todo bien? Ah, sí. Me torcí la rodilla. Estoy bien. La cena está lista. ¿Quieren tomar asiento? ¿Después de ti? Y contéstale, llamada rápido. Oh, perdón. Tengo que contestar. Hola, Bill. ¿Todo está bien? ¿A poco no se ven divinos? Ah, sí. Muy bien. Ya es hora. Ay, no, pero aún no sé, no. ¡Charles! Comprende, es una cena, Bill. ¿Estás seguro que no puede esperar? Oye, pondré nuestros platos para cenar en la oficina deprisa. Sigue el plan. Claro. Voy para allá. ¿Todo está bien? Es Bill. ¿Bill? Bill. De la oficina. Está trazado con algunos pendientes. Debo ir con él. ¿Ahora? Justo ahora. Aquí está. Huele delicioso. Sí, para ti. Debo volver a la oficina. Cariño, ¿sucede algo? Todo está bien. Solo es mi rodilla. Tengo que volver y no quiero conducir. Yo puedo llevarte si quieres. No, claro que no. Yo voy. Ya estoy de pie. Son nuestros invitados. Zenén, yo lo llevo. Gracias, amor. Bien. El postre está en la nevera. Bon apetit. Qué bueno debe ser tener un chef de clase mundial de vecina. Soy muy afortunado. Es una buena vecina. Ella piensa lo mismo. Se han vuelto amigas desde que llegaste, ¿verdad? Ella es grandiosa. Tú eres grandiosa. Lo que quiero decir es que parece que tienes una vida muy interesante. ¿En serio? Una artista de Nueva York, la gente muere por tener esa vida. Creo que es cierto. Pero a veces las cosas con las que sueñas no son exactamente como las queríamos. ¿Sí? O del modo que quieres. No es que sea malo, es que... No lo sé, no... Es como lo pensé. ¿Y como lo pensabas? La verdad... Algo como esto. Nací en un pueblo similar a este y... Creo que ya no es lo mío. Ah. ¿Qué? Es que yo nací en un pueblo igual a este. En realidad, ya no importa. El negocio cerró y... Todos se fueron de ahí. Sí. No puedo culparlos. Hice lo mismo. Entiendo a lo que te refieres. Creo que por eso amo tanto este lugar. También yo. Bueno, no es la única razón. Volvimos. Muchas gracias por todo. ¿Les gustó la cena? Sí, estuvo deliciosa. Concuerdo contigo. Ah, bueno, ah... Toda la comida es deliciosa. Seguro tienen mucha hambre. De hecho, estoy lleno. Hay que dormir. Sí. ¿Tu rodilla se ve mejor? Solo un poco. Ah, es hora de irse. Claro. Sí, por supuesto. Estuvo increíble. Gracias. Es un placer, chicos. Gracias de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están solas? ¿Cómo les fue? Adiós, Deb. Ah, oye... ¿Sí? Gracias. De nada. Sí. La cena estuvo deliciosa. Bueno. Pues... Adiós. Adiós. Guau. Qué hermosas estrellas. Me pregunto... ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa es Cassiopea y Zefeo. ¿Quién? Te mostraré. Bueno, Cassiopea era muy hermosa, pero demasiado vanidosa. Y un día juró que era más hermosa que la esposa de Zeus era. Por lo que Hera la amarró y la envió lejos a las estrellas. Cuando el rey Zefeo, el esposo de Cassiopea, se enteró, quedó devastado. Y en lugar de vivir sin ella, le pidió a Zeus que lo enviara a las estrellas para poder estar con su esposa. Y esa brillante que está allá... Ajá. ...son los dos aferrados al otro. Por siempre. Guau. Es precioso. Y también triste. Sí. Creo que sí. Papá, alguien vino a buscarte. ¿Puedo ayudarte? Ah, sí, estoy buscando a... ¡Din! ¿Ava? ¿Din, qué estás haciendo? Empacando. Esa es mi maleta. Pero, ¿cómo llegaste tan pronto? Me alegra verte también. No me refiero a eso. Yo creí que te irías a Nueva York. Cambié de planes. ¿Qué? Después de nuestra llamada, el jefe fue a visitarme. Al parecer no era solo un retiro. Era una entrevista. Y no solo era un ascenso. Quieren que me encargue de las oficinas en Denver. Y triplicaron mi salario. ¿Denver? Sí, me transferirán a la ciudad. ¿A la ciudad? ¿No lo entiendes? Ambos ganaremos. Yo tengo el trabajo de mis sueños y tú sales de la ciudad. Oh, dime, ¿qué piensas? Pensé en venir hasta aquí a recogerte y luego pasar Navidad en nuestro nuevo hogar y conocerlo. Siento que todo va muy rápido. ¡Feliz Navidad! ¿A dónde vas? Necesito caminar. ¿Qué voy a hacer contigo? No te preocupes demasiado. Pero sí me preocupas, así soy yo. Noté la forma en cómo te miraba y lo más importante, cómo la mirabas tú. No tengo idea de qué estás hablando. Ay, por primera vez en años, tienes ese brillo en los ojos, ese ánimo al caminar. ¿Sabes que su novio acaba de llegar a sorprenderla? Supuse que ese tipo era él. Oye, si no me agradaras tanto, me preocuparía todo el tiempo que me espías. No importa. ¿La besaste? ¿Qué? Me escuchaste. Ah, estuve a punto y luego su novio apareció. ¿Sientes algo por ella? Ni la conozco. No te pregunté eso. Arriesgarse es la mejor parte de estar vivo. Y si no le demuestras tus sentimientos, pasarás el resto de tu vida preguntándote. Y sí... ¿Por qué te importa tanto? Porque eres mi amigo y un maravilloso padre. Y quiero verte feliz. Pero debes tener el coraje de querer serlo. Y creo que luces más guapo cuando estás feliz. Ajá. Buenas noches. Descansa. Ava. Oye. ¿Qué te pasa? Pensé que estarías feliz. Tienes razón, ¿sí? Necesito irme de la ciudad. Entonces vámonos a Denver. Ni me lo preguntaste. ¿De qué estás hablando? Obvio estás invitada. No puedes tomar decisiones sobre mi vida. Ava. No. Din, yo. Queremos cosas diferentes ahora. Si tu jefe quiere que vayas a Timbuktu, lo haces. Es algo que me gusta de ti. Pero quiero que sientas ese amor por mí. Y no es así. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Esto es un adiós. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Gracias. 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 Ah, ok. Gracias. ¿Y Dean? Estaba muy emocionado. Sí, eh... Me dio buenas noticias. ¿Ah, sí? Sí, será transferido a Denver. Ah, aquí está. Gracias. Quiere que vaya con él. Así que te vas a Denver. Esperaba mudarme cerca de aquí. ¿Y resulta que conozco un lugar donde te recibirían muy bien? ¿Dónde estuviste este tiempo? Quería encontrar el momento adecuado. Salud. ¿Estás bien, cariño? Fui a comprar unas cosas con Ava y Prancer no estaba. Ah. Esperaba verlo aquí esta mañana con nosotros. Oye, perdón. Pero no podría mantenerlo quieto bajo el árbol toda la noche, ¿no crees? ¿Mía? ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Qué bonito! A ver, dámelo. ¡Salúdalo! ¡Qué lindo! Gracias por cuidarlo toda la noche. Por nada es un ángel. ¿Ya viste? Te dije que tu padre era el mejor. Tardó demasiado. ¿Eso digo? ¿Cómo guardaste el secreto? Después de que fuimos a la tienda, hablé con ellos y les dije que quería al perrito. Solo que lo conservaran y hasta Navidad pasaría por él. Simple. Y me hiciste sudar todo este tiempo. Hay que arreglarnos. Tus abuelos llegarán pronto. Oh, muero de ganas de presentarles a Prancer. Eva, los amarás. Mis padres siempre se quedan en el cuarto de invitados, pero este año deberían quedarse en la casa de huéspedes. ¿Y dónde me quedaré? Creo que pensaremos en algo. Seguro que sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!